Chain rule, cadena. La regla de la cadena dice así. Tú tienes aquí la derivada de x a la n, la n cae a la izquierda y a la x se le resta 1 a su exponente. La derivada que es a la n es nx a la n-1. Entonces dice, ¿cómo se hace para derivar una función cuyo argumento aquí la variable es x y el argumento es x. Aquí la variable es x porque no tiene valor específico pero el argumento se llama x5 más 1. La diferencia entre esto y esto de acá es que es verdad que aquí hay un exponente y aquí hay un exponente. Ustedes se parecen. Pero acá internamente la variable es x y aquí la variable es x a la 5 más 1. Entonces cuando eso se pasa, cuando eso sucede se aplica la regla de la cadena. Esto lo han hecho de esta manera. De dos maneras la van a hacer. x más 5, x más 1, x5 más 1 al cuadrado. Derivada de x5 más 1 al cuadrado con respecto de x. Y dice, miren, esto podría pensarse que es la derivada con respecto de x de este señor por él mismo. porque es el significado del cuadrado. Entonces como esto es un producto, como esto es un producto, hay una regla. La derivada de u por b con respecto de x es u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces hágalo así. Esta es la u y esta es la b. Y escriba u que es x5 más 1 por la derivada de b que es también x5 más 1 más b que es esta por la derivada de u. Y solamente he puesto el término derivada sin derivar. Ahora vengo acá y digo esto da x5 más 1 la derivada de esta suma es x a la 5 y la derivo más 1 y la derivo más esto no es derivada esto sí es derivada entonces derivo x a la 5 y le sumo 1 derivado y explico con la voy a aplicar las reglas de derivación esto aquí nos está derivando se pone x5 más 1 y cuando derivo esto me da 5x a la 4 derivo aquí me da 5x a la 4 y esto es una constante y su derivada es 0 ya derive esta parte de acá ahora vengo acá aquí no hay derivada aquí hay una derivada que es 5x a la 4 aquí hay una derivada que es 0 las constantes dan 0 y nos da aquí nos da x5 más 1 aquí hay un 5 5x5 más 1 por x a la 4 este 0 ya no cuenta esta 5 x4 por x5 más 1 y dice bueno ya lo puedo dejar allí pero puedo hacer un poco más de álgebra este es un término común este es un término común y esto me da es la misma cosa 10x a la 4 por x5 más 1 y usted dice bueno esa es la manera larga la otra es la que tú tenías la derivada con respecto de x de con la regla de la cadena de x5 más 1 al cuadrado y dice no haga todo eso simplemente derívala como si esto fuera una variable u y esto le da el 2 cae acá el u queda aquí pero no ha terminado porque ahora aplica la regla de la cadena es que derive ahora con respecto de x a x5 más 1 y esto de ahí me da como la u es x5 más 1 me da 2 por x5 más 1 2u más por por la derivada de este que es 5x4 y esto da 0 y me da 10x4 por x5 más 1 la regla de la cadena es más corta y me da lo mismo y usted derivaba por ejemplo seno de x queda esto ¿cuánto da la derivada de seno de x? seno de x ahora cuando tenga la derivada con respecto de x de algo como seno de x a la 5 entonces digo bueno esto que está aquí lo voy a llamar u y entonces digo así esto es la derivada con respecto de x de seno de u ahora esta variable que está aquí no es la misma que está acá por lo tanto se aplica la regla de la cadena dice derive con respecto de u a seno de u y complete con du de x esa es la regla de la cadena entonces ¿qué pasa? ¿cuánto le dio esto? coseno de u y ahora queda por derivar a la u pero la u es x a la 5 a veces habla de la derivada interna entonces aquí derivaron y dio coseno de u pero u es x a la 5 y dio coseno de x a la 5 por la realidad de x a la 5 que es 5x a la 4 entonces la diferencia entre este ejercicio del seno que da coseno es que está derivada cuando hay una función que se llama compuesta da lo mismo también me da coseno de este argumento pero aquí tengo que derivar el argumento para completar con la regla de la cadena entonces repasar y mecanizar será ¿no? ¿sí? la regla de la cadena que se llama compuesta